¡Ya! ¡Apronta tus batallas con sabiduría! ¡Cada muerte cuenta! ¡Te quedan tres vidas! ¡Al enemigo ya no le quedan reservas! ¡Acábalos! ¡Al enemigo ya no le quedan segundas oportunidades! ¡¿Oíste eso?! ¡Me tembló el alma! ¡Todos se han quedado sin vida! ¡Será un final electrizante! ¡Comienza la ronda! ¡Llevas la ventaja! ¡Te quedan tres vidas! ¡El equipo enemigo se quedó sin vida! ¡Derríbalos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Los aniquilaste! Comienza la ronda. Llevas la delantera. ¡Baja doble! ¡Se quedan tres vidas! ¡El equipo enemigo se quedó sin vida! ¡Derríbalos! ¡Ya solo queda un rival! ¡Egipo rival aniquilado! ¡La victoria está cerca! ¡Destrúyelos! ¡Te quedan tres vidas! ¡No más vidas para el enemigo! ¡Destrúyelos! ¡A nadie le quedan vidas! ¡Acábalos! ¡Ya descansarás cuando estés muerto! ¡Un minuto! ¡No quedan segundas oportunidades! ¡Lucha hasta el final! ¡Es el momento clave! ¡Muéstrame de lo que eres capaz! ¡A nadie le quedan tres vidas! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Tres segundos! ¡Ambos equipos agotaron sus reservas! ¡Acábalo! Todos los enemigos fueron derrotados Todas las vidas fueron consumidas ¡Victoria total! Miraste a la muerte directo a los ojos Y le escupiste en la cara ¡Eres un demonio! ¡Gracias!